Hola Alberto. ¿Cómo estás? Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido. No, vale, gracias a ti por la invitación. Mira, nos conocimos vía digital en una actividad de un amigo en común. Sí, señor. Sí, señor. Nuestro gran amigo Edgar Rincón. Edgar Rincón. Mira, él tiene unos cuantos años cubriendo lo que es el área de tecnología en los medios, ¿no? Sí, señor. Ese señor, tú le puedes preguntar, digamos, telecomunicaciones, lo que son teléfonos inteligentes, internet, televisión por cable. Él siempre ha estado presente en este tipo de cosas. Pues sí. Y últimamente él ha estado enfocándose mucho en la transformación digital. De hecho, hemos estado hablando ya, hablamos un par de veces ya en episodios de anteriores donde conversamos sobre estos temas y me llamó muchísimo la atención la conversación que tuviste con Edgar y por eso fue que, bueno, aquí estamos. Y para que quienes nos ven ahorita vean también cómo vamos a engrenar los temas, ¿no? Porque aquí hay unos temas de transformación digital, documentos y algo muy grave, ¿no? Porque cuando hablamos de documentos, siempre la gente le mete a la cabeza el abogado. Y nos olvidamos de unas personas que se han dedicado al estudio pormenorizado del documento, ¿ok? Y entonces los abogados y los jueces y las sentencias y los legisladores a veces obvian esos conocimientos específicos que son necesarios para un momento en el cual el documento cambió, mutó, y mutó. Y cuando hablamos de tecnología, yo creo que tú estás ya más que cansado de repetir, mira, transformación digital, si bien la tecnología es importante, no es el elemento más importante. De hecho, no lo es. De hecho, para llegar a ser una transformación digital, parte de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es la gente. Es un cambio cultural más que tecnológico. Más que tecnológico. Las herramientas tecnológicas te van a ayudar a tener un orden, te van a ayudar a tener muchas cosas. Pero primero hasta aquí. Bueno, y cuando muchos amigos abogados, porque yo soy abogado y todo el mundo sabe, me ven como un hereje. ¿Por qué? Porque entonces, como no defiendo la aplicación de la ley de manera irracional, ciega e irreflectiva, yo les digo, mire, señores, no podemos pretender tomar decisiones en base a lo que, bueno, el artículo, hay un artículo famoso, el 444, 449, que es el documento público, el documento privado, que si bien tenían una utilidad en algún momento, tiene su equivalente ahorita. Ojo, tampoco podemos caer en que, no, no, hay una ruptura y lo de atrás no sirvió. No, no, pero es una evolución. Yo quiero que tú nos hables un poquito qué tenemos aquí, porque aquí decimos MSA Consulting Group y tienes la franela con MSA. Y nos digas un poco qué es lo que haces y cómo podemos, cuando digo nosotros los abogados, cómo podemos nosotros entender un poco lo que es gestión documental y transformación digital. Mira, como lo estamos hablando, fíjate, engranar todo esto dentro del derecho, dentro de la medicina, dentro de la administración, dentro de la administración pública, dentro de cualquier parte. Eso se engrana perfectamente. De hecho, tú lo bien decías, una serie de personitas por allí que andan estudiando los temas de archivo, los grandes archivólogos, mi hermana es archivólogo, regresaba a la Universidad Central y nunca me imaginé que yo que estudié el sistema iba a estar trabajando en el área de ella. Bueno, y nosotros los abogados vemos al archivólogo, así como que, bueno, el que hace, el que mantiene las cosas ahí, es importante, pero le hemos dado una visión, digamos, no clara de la importancia que tiene el archivólogo en lo que es gestión de proceso general, imagínate un proceso judicial. Imagínate tú que aquí los archivólogos que se lo dan aquí se van para Colombia y para Argentina, que es donde ahorita hay la boga de la gestión documental y Colombia tiene más de 10 años en esto. De hecho, Colombia, no sé si yo creo que te comenté una de las conversaciones, Colombia tiene cuatro leyes de gestión documental, en las cuales una de ellas es penal. Imagínate, o sea, tú no cumples con el registro de un documento, el bien archivado, toda la subdocumentación que lleva, el expediente y cómo debe estar organizado y puedes ir preso de uno a siete años. ¿Qué tal? Y es importante tenerlo presente porque aquí en este mismo estudio, en este mismo, digamos, contexto que estamos hablando de divulgar el conocimiento desde el punto de vista mío, el jurídico, pero por supuesto agarrándonos de otras materias, nos acompaña Emilio Bolívar, que él es el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Registral. Y la importancia es porque en Venezuela no hay estudios, digamos, no estamos hablando ni siquiera a nivel de maestría, pero programas de Derecho de Registro y Notaría. Es imposible si no abordamos lo que es el documento. Sí, está acuerdo. Y entonces eso lo queremos. Emilio, tenemos una conversación pendiente aquí con Alberto. Sí, fíjate. Parte de las cosas que nosotros hacemos dentro de la organización es ayudar a las organizaciones. Muchas organizaciones, mucha gente piensa que la transformación digital, la gestión documental son para las grandes empresas. Y resulta que no. O sea, desde un kiosco que quiera tener su facturación bien organizadita, sus registros, hace ya gestión documental, hace transformación digital. Utiliza su teléfono para publicarse o utiliza un sistema para poder ya su contabilidad. Así sea Excel, no importa, pero ya hace transformación digital y gestión documental sin darse cuenta. Me preocupa algo. Tú llegas a un local, ojo, esto está, digamos, de la perspectiva venezolana. Por eso tú llegas a un local y tú tienes una famosa cartelera en la cual tiene, cuando decimos el RIF, es, digamos, el documento de identidad fiscal. Recordemos que aquí nos están viendo de otro lado. Pero cualquier cantidad de cosas que las ponen allí. Oh, otra vez el papel. ¿Qué va a pasar con el papel? El papel no pasó de moda. Fíjate, de acuerdo a los códigos de comercio mundiales, no puedes eliminar el papel del todo porque siempre ha existido una prueba. Sin embargo, eso no significa que no puedas firmarlo electrónicamente y eliminarlo. Fíjate tú, ahorita hay grandes certificadores electrónicos en la nube como ValidID, DocuSign, Adobe Sign. Aquí tenemos un certificador electrónico, sin embargo, no es, no está tan apropiado como lo podemos ver en otros países. Pero si tú llegas a firmar, digitalizas el documento de acuerdo a los parámetros que lo debes. Te voy a poner una pausa. Dime. Digitalizar, entonces nada más ponerlo en PDF y ojo te puedes ponerlo en PDF. Ah, porque la gente cree que... Eso es parte. Ok. O sea, eso es solo el 10% del proceso de digitalización. O sea, el 10%. ¿Digitalizamos? Sí. Es más, ni siquiera lo tienes que poner en un escaneo en PDF. Tíralo una foto. Mira, porque quiero servir un poquito de abogado del diablo. Sí. ¿En qué sentido? Incluso yo he estado hoy en un grupo de WhatsApp con algunos abogados, dice Roberto, pero es que todo eso es manipulable. Mira, por ejemplo, esta foto que teníamos una persona, copiaron y pegaron y pusieron a otra persona que está allí. Cualquiera lo puede hacer. El documento físico también y peor. Ok. Porque yo lo que les digo es, señores, tú lo que estás viendo es la versión humanamente sensible del documento. Pero el documento, cuando tú empiezas a conocer lo que son los hash, cuando empiezas a conocer lo que es este almacenamiento descentralizado, cuando tú empiezas a conocer lo que es los conceptos de, ¿cómo se llama? Cuando tú repites algo, cuando es reiterativo, sí, está replicado. ¿Es más seguro? No. Si supieras que no, fíjate tú. No, no, ¿qué es más seguro? El digital. Por supuesto. A eso me refiero. Primero tienes un solo expediente. No replicas. ¿Qué ha pasado en este país? Venezuela. Redundancia era la palabra que estaba buscando. Fíjate, ¿qué ha pasado en este país? Muchas de las cosas que ocurren en las organizaciones medianamente grandes y grandes es que nos acostumbramos a trabajar con papel. Entonces necesitamos imprimir el correo, la presentación de PowerPoint, el documento de Word, para dárselo a la gente que queremos que lo tenga. Pero para eso existe un correo electrónico. Para eso existe, por ejemplo, Microsoft tiene una herramienta poderosa que se llama SharePoint. Nosotros juntamos con una herramienta poderosa que se llama DocuWare, en donde tú puedes, ¿cómo se llama? Tener todo el documento seguro. Con accesos limitados. Tú puedes saber quién lo vio, quién no lo vio. Quién vio, quién no lo vio y a qué hora. Tú puedes tener una auditoría completa del sistema. Eso no lo haces en un archivo físico. Mira, una de las cosas que ocurrió en las compañías de seguro hace unos años y muchas de las compañías se metieron en esta onda desde hace 10 años para acá de la gestión documental es porque decían, es que la póliza es un documento privado. Sí, pero entonces tú la ves regada por todos los escritorios de todas las personas. Entonces, ¿es privado? No. Mira, volvemos a la parte de documento público, documento privado, documento administrativo, documento manado de terceros. Esas eran categorías muy válidas a una situación absolutamente, digamos, de la época industrial. Cuando hablamos de la época industrial, hay que ubicarla también cuando empezamos a estudiar. Y yo sé que ahí vamos a tener un videíto, no, una gráfica interesante que nos vas a explicar en qué incide en esto. Pero entonces, esas etiquetas en las cuales, por ejemplo, el documento público que participa una autoridad para, digamos, dar fe de ese documento. Pero es que a la vez ya la autoridad no va a ser autoridad entendida como una persona o un ente. La autoridad, digamos, es la matemática. Cuando te pones a hablar de las tomas de decisiones en las cadenas de bloques, ¿quiénes son las autoridades? Los consensos. Entonces, hay que quitarse un chip para poder entender esto. Fíjate tú, tú vas a traer un ejemplo para que lo veas, lo veas fácil. La historia médica. La historia médica, primero, es un documento que es perpetuo en todo el mundo. Primero, por hechos históricos, básicamente. Pero segundo, es un documento que debería ser privado y confidencial, médico-paciente. Y tú ves como, por lo menos en muchos de los países en los cuales nosotros tenemos presencia y aquí en Venezuela sobre todo, tú ves como las clínicas tienen cualquier cantidad de archivos a los lados de la casa principal de las historias. Tú ves que el seguro se deshace de ese documento. O sea, me interesa saber por qué fue que te pagué, pero no me interesa. Ya después dura 10 años en mi archivo, ya. Pero el documento dentro de la clínica dura perpetuo. Entonces, ¿por qué? O el ejemplar que tiene el paciente también de su tratamiento y su cosa. Sí, pero es que si tú te fijas, tú no andas con tu registro médico barrito abajo, tú tienes la última radiografía, el último informe médico que te dieron y ya. Tu historia la tiene donde tú realmente te ves. Entonces, si donde tú realmente te ves, agarren y dicen, bueno, vamos a hacer una depuración, vamos a digitalizar todo, ya toda la imaginología, ya digital, ya tú no necesitas tener la radiografía en físico, ni el ecosonograma, este, un video, ya tú lo ves en línea. Claro. Entonces, ¿qué tal si unimos todo y lo llevas a una gran autopista de información? Con la seguridad, porque quiero que también me hables de la seguridad, de la seguridad de datos. Fíjate, todas las, todos los softwares de gestión documental están respaldados por normas 27.000, que es la normativa ISO de seguridad de información. Este, nosotros, nosotros particularmente con los sistemas que utilizamos, tenemos un cifrado de 128 bits, que la gente, que los que sean de derechos, los que son abogados, los que son médicos, 128 bits, de qué estamos hablando. Y resulta que esto que estamos hablando es un cifrado de seguridad. O sea, mientras más bits tengas de seguridad, menos, este, vulnerabilidad del documento. Hablaste de algo bien interesante, que son las normas ISO. Pero antes de entrar a las normas ISO, que te quiero preguntar, viene una reflexión. Nosotros tenemos, como abogados, tenemos un sistema normativo bien interesante, código civil, código procedimiento civil, el tratamiento de los documentos. Ya yo te he dicho que me preocupa que los abogados y más quienes son, digamos, más al lado prestado de la parte de legislación, pretenden imponer sin saber la realidad del documento. Hay otro tema bien interesante, que el derecho, y yo lo he dicho en todas mis clases, el derecho no se agota con la legislación. Hay nuevas formas de generar derecho. ISO es un ente mundial no gubernamental, que es interesante, que lo que hace es que pone normas de estandarización. Ordenen el desorden. Ordenen el desorden. mira, señores, usted hace esto, si las mejores prácticas para cualquier cosa, porque las ISO lo hay para todo, es esto, que ha sido demostrado en tal y tal. Entonces, a los abogados, pero no entramos a eso ahorita, el valor jurídico de las normas ISO, porque tienen un valor jurídico. O sea, yo te pudiera demostrar con la aplicación de unas normas ISO si tal o cual proceso, y en este caso ya específicamente que nos vas a hablar tú de las, digamos, destinadas a lo que es gestión documental, ese documento en efecto es, digamos, estuvo suscrito en esa fecha que dice que fue suscrito, si fue alterado de alguna manera o no. Más allá de lo que diga la ley, como producto político del Estado. Aquí hay un tema que tú lo vas a ver mejor que yo como jurista que eres. una de las cosas que nos ocurre es que nuestro código civil es de hace muchos años y la normativa en esa época era todo, tenía que tener un respaldo. Nosotros no hemos cambiado el código. Nosotros sacamos firma electrónica en Venezuela, sacamos firma electrónica, sacamos que la validez del correo electrónico, pero si nos vamos al código, eso no es válido. Si lo imprimo, sí, pero si no, todavía tenemos una aproximación supersticiosa. Hay unas lagunas allí que pueden ser lagos grandotes. Fíjate, una de las cosas que nosotros vemos con preocupación es que todos los países están cambiando sus normativas, sus códigos civiles, la normatividad del documento electrónico. Colombia está dando pasos agilantados donde ahora si tú no tienes un sistema de nómina, la ley te proporciona uno gratuito. ¿Qué es una autoridad? La DIAN es el señal nuestro. Ok. Es el señal nuestro. Te lo da. ¿Quieres facturar electrónicamente? La DIAN te da un facturador electrónico. Entonces, imagínate que ya los gentes te están dando las facilidades para que tú no tengas que estar, si no tienes los recursos, no tengas que estar invirtiendo. O sea, tú puedes agarrar y decir, ok, yo tengo SAP, pero también tengo el sistemita de la DIAN. Mira, esto que está aquí, ¿qué es la transformación digital? Porque para poder pasar a lo que viene tenemos que tener unos, 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 sí señor, fíjate, pinceladas. Contrario a lo que la gente piensa en la transformación digital, la gente se imagina un cuarto lleno de servidores, computadoras, escáner y toda la cosa. No es más que la reinvención de la organización en torno a los procesos. ¿Sí? No importa si son procesos documentales, no importa si son procesos físicos, no importa. Lo que importa es que tú empiezas a organizar y empiezas a documentar lo que tú tienes. Una documentación no necesariamente es un papel, es un documento donde tú tengas establecido cómo son tus normativas de negocio y todo eso es mejorable con el tiempo. Es un instrumento del cual se refleja la existencia de un hecho o la voluntad de unas partes. Sí. Que puede ser digamos este video, puede ser audio, puede ser digamos en escritura, en escritura, etc. Como lo tenga, fíjate como lo dice allí, es la reinvención de la organización utilizando tecnología digital. ¿Por qué quería que analizáramos esto un poquito? Porque yo estoy participando también con otros profesores que no son de derecho en el área de Legal Tech, Derecho y Transformación Digital. Entonces, próximamente vamos a lanzarlo. Ahora sí nos vamos a ir a esto que yo quería que nos explicaras un poco. Mira, fíjate, eso, ahí hay varios términos que la gente los va a asociar con tecnología pura, que es inteligencia de negocios y Big Data. Pero para llegar allá tienes que hacer 500.000 pasos previos. ¿Sí? Primero, la gente. ¿Por qué? ¿Por qué nos enfocamos en la gente? ¿Por qué la gente es importante para nosotros? Porque la gente es la que puede hacer que un proceso de transformación digital sea exitoso o no. Y mientras más lo involucres en los proyectos de digitalización, transformación, de gestión, mayor va a ser el compromiso de esas personas con tus metas. Mira, empezaste con la gente, pero como vamos a llegar hasta el otro que es Big Data, me gustaría que a pesar de que está ahí escrito, podamos hacer como un ejemplo práctico de cada una de las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la gente, decir es, en el sector privado, esto y esto, en el sector político, entonces vamos a hacerlo con cada uno de estos para que la gente entienda la aplicación práctica. Te la tengo, fíjate tú, tú abriste tu compañía hoy, tú necesitas buscar gente, ¿qué pasa? Tú vas al mercado, cuando te traes a la gente al mercado, te traes, por ejemplo, si tienes una compañía de seguro, porque lo tenemos aquí todo cerquita, primero, abrí mi compañía de seguro que se llama Seguros Roberto, yo necesito gente que sepa del seguro, entonces, ¿de dónde me los traigo? Universitas, La Vitalicia, Pirámides, Proseguros, todos, y tú tienes una ensalada de gente que sabe del seguro, pero no saben de tu negocio, que también es seguro, pero tu negocio debe ser distinto, debe haber un diferenciador, la gente es la que tú debes encarrilar a eso, entonces, para poder vamos al sector, vamos al sector público, ejemplo, registro notaría, tribunal, igual, es igual, o sea, tú te vas a traer abogados, la gente, que un registrador civil es un abogado que puede ser un abogado que estuvo en la empresa privada, o puede ser un abogado que nunca ha ejercido, puede ser un abogado recién graduado, o sea, tú tienes muchas culturas mezcladas y la idea es unificar criterios para poder llegar a un proceso de gobernanza de la información. Gobernanza de la información, a alguien le puede chocar esa idea en el sentido de no comprenderla, ¿qué queremos decir con gobernanza de la información? Mira, es simplemente tener un criterio válido de cómo debe estar la documentación y cómo debe organizarla tu organización. Cuando hablas de gobierno no es que viene el gobierno central y te viene a meter tus documentos, no, es cómo tu organización va a estar y cómo tu organización debe tener toda su documentación. y ahí vamos entonces al otro puntito que es gestión documental. Sí, porque todo es documento. Sí, pero fíjate algo, pero para poder llegar a la gestión documental nos saltamos la parte de procesos. Ah, bueno, pero como habíamos hablado de proceso. Sí, pero fíjate, como te dije anteriormente, el mismo ejemplo, todo el mundo viene con un proceso en la cabeza. Yo lo hacía así en tal lado, yo lo hacía así en otro lado, yo lo hacía así en tal sitio, así me funcionaba en otro lado. Pero cuando tú vienes ya con tu gente y tienes tus procesos ya bien establecidos, no me importa cómo lo hacías en otro lado, aquí lo hacemos así, siempre es mejorable, siempre va a ser un ciclo. La resistencia al cambio. Total, y una de las cosas que ha ocurrido y que nos ha ocurrido a nosotros como consultor es que siempre consigues a gente que lo ve. Como te dije, yo voy a ser abogado al diablo. Mira, eso siempre ha funcionado así en mi empresa, ¿por qué lo voy a cambiar? Yo tengo una empresa familiar, una, una fábrica de ropa. Eso es, ese es el mejor ejemplo, una empresa familiar. Yo, desde que mi papá fundó esta empresa en 1940, esto funciona así. Ok, ¿cuántas facturas, cuántas facturas en 1940, cuántas facturas ahorita? Imagínate en un, digamos, una competencia, un mundo, un océano global, porque tú no te quieres quedar nada más prestando servicio a la cuadra. O sea, ahorita esto, la ventaja que tú tienes es potenciar tus servicios y tus productos en el mundo. La globalización y la internacionalización. Fíjate que una de las cosas que nos dio esta pandemia es que todos nos internacionalizamos, todos nos velarizamos. Así es. Entonces, cuando tú tienes la gente y los procesos claros, lo siguiente que viene es la gestión documental. ¿Por qué? Porque todo proceso muere en un documento. O nace. Porque cuando tú tienes un documento de compra-venta a plazo o una hipoteca con un banco, ahí arrancaste. Porque quiero también que la gente de los bancos sepan la importancia de gestión documental. Yo creo que a lo mejor ellos lo tienen, pero a lo mejor no lo han internalizado. O sea, yo te digo, los abogados del departamento jurídico somos muy festidosos. Yo creo que somos los que a veces podemos retrasar el proceso. Ellos son los que retrasan los procesos muchas veces, pero yo sin mencionar ningún banco, yo te puedo decir que hay varios bancos en este país que están muy adelantados en temas de gestión documental. De hecho, y tienen capacidades para eliminar mucho papel, solo que las normas venezolanas no lo permiten. Los entes jurídicos que regulan las entidades financieras tampoco lo permiten. Entonces, estás preso. Yo quiero evolucionar, yo quiero irme a la nube, yo quiero... Fíjate tú, yo te decía un ejemplo cuando conversamos la primera vez en Puerto Rico cuando pasó Catrina. Esto es interesante para la gente de la banca, bueno, no solamente de la banca, para cualquier tipo de operación ahorita. Este banquito en Puerto Rico decidió que toda su estructura iba a ser en la nube. Entonces, compraron su sistema Core en la nube, compraron sistemas de gestión documental, y ellos invirtieron mucho en tecnología, muchísimo en tecnología. Bueno, resulta que cuando ocurrió Catrina, ellos fueron el único banco que trabajó el día siguiente. No le afectó en nada la operación. Nada. De hecho, ellos lo que hicieron fue, pusieron un tarantincito con todos sus empleados y sus tablas, porque todos ellos estaban pegados a una nube. Y siguieron su operación y su operatividad normal. el resto de la banca tardó más de una semana en ponerse. Y no solamente eso, claro, tenías, digamos, lo que tenías que abordar en ese momento, pero ya el cliente dice, voy a abrir una cuenta aquí, porque yo no puedo estar. Es más, tenías familiares afuera que tenían que mandar la remesa para poder llevar el día a día de la emergencia y si no podía responder del otro lado, no se quedaron pegados. Sí, fíjate. Entonces, cuando ya tenemos los documentos, ya tenemos la gestión documental, ya tenemos, incluso, si nosotros, si realmente lo queremos tomar en serio, una de las cosas que debes tomar en cuenta son esas normativas y son las que hablamos, que ahorita vamos a ver cuáles son. Pero más allá de eso, es internalizar que tus documentos tienen que tener un orden y tienen que tener una normativa interna o regulada. Es decisión tuya, pero al final del día debes tenerla. Y al final vamos a lo que se llama los flujos de información. ¿Por qué? Porque el documento es chévere, tú lo tienes, un documento de compra-venta, lo hiciste tú, lo redactaste tú, lo firmaste tú. Pero al final del día ¿Quién es? Del que te compró el carro o del que te compró el apartamento. El documento viaja y hay un flujo de información. Nace en un lado, muere en otro. Y ese flujo de información es el que nosotros, desde la perspectiva de la transformación, desde la perspectiva de la gestión documental, lo hacemos llegar a través de procesos automáticos, a través de gestión y lo vas a poder llevar de una manera sencilla. Easy going, como dicen los... Vamos a terminar estos punticos porque tengo algo muy preciso que decirte que te va a morir la risa. Fíjate, luego que tenemos los flujos de información, lo siguiente es la gestión de los procesos del negocio. La gente dice ¿Qué demonios es esto? Bueno, es muy sencillo. Tu negocio tiene una razón de ser. Y cuando tú creas tu negocio ya tú venías con esa idea porque lo vistes en otros lados. Esa es la verdad. O sea, si tú vas a montar una hamburguesería ya tú viste cómo funcionan McDonald's. ¿Por qué las cadenas de tiendas McDonald's, Burger King, Wendy's se internacionalizaron y son tan exitosas a nivel global? ¿Y por qué de repente Chubo, el perrero de la esquina de Altamira se quedó ahí? Porque simplemente tuvieron visión, tuvieron proceso e hicieron gestión. Y fíjate que McDonald's es de 1940 y no había transformación digital. Simplemente gestión, proceso y gestión documental. Así es. Tan sencillo como es. De verdad que es un mundo interesantísimo. Y bueno, al final del día después que tienes los procesos de negocio lo siguiente que te toca es tener la inteligencia de negocio porque todo ese flujo de información tiene que servir para algo. Y eso te da para la toma de decisiones, para saber qué hacer en cualquier momento. Fíjate tú que los bancos sobre todo, estos bancos que te estoy mencionando utilizan los sistemas de gestión documental para sentarse en un comité y empezar a ver expediente por expediente en línea. ¿A quién le vamos a probar los créditos? Mira, para ver el balance de esta persona y hacen sus criterios y ya no necesitas 500.000 expedientes todo el mundo y llegará un momento que también con inteligencia artificial tú le puedes decir mira, esta es la cantidad que tenemos para dar crédito, estos son los... Lo haces con Big Data. Lo haces con Big Data. y llegaste y dijiste y lo que se te va a presentar es lo que ya digamos se adelantó es predictivo pero ya tú tienes fíjate tú que todo es un ciclo sí, 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 todo es un procesito y así lo llevamos nosotros y al final está la parte la palabra de esa gobierno de la información porque tienes el control hay algo que me llama la atención aquí y ojo no es que no lo comparta el problema que cuando ponemos un esquema así no acostumbramos al pensamiento lineal y esto choca con nuevas formas de pensamiento que es el pensamiento sistémico sabemos que todos los sistemas no son lineales hay sistemas más complejos pero esto es un acercamiento interesante saber que todo eso está relacionado fíjate fíjate algo muy importante si quieres ponerlo un poquito ahí se ve lineal ok pero no necesariamente es así claro ella interactúa de manera dinámica esto esto es como a ver una estrella de cinco puntas la estrella tiene que estar las puntas tienen que estar ahora como lo tengas deficiente o ineficiente o muy eficiente y eso es otro tema y eso es lo que nosotros evaluamos como consultores en qué parte de la transformación digital te encuentras hacemos un asesma completo de mira vamos a sentarnos contigo a ver qué es lo que tienes tú que has hecho empíricamente y cómo te podemos ayudar y muchas veces te consigues con que no es que yo digitalicé todo y lo tengo en un Dropbox nada más y seguro que en Dropbox pero lo tienen entonces ya hay un proceso de digitalización y de gestión entonces por lo que lo dices ok búscame la cédula de Roberto en la carpeta está en la carpeta está igualito está con la misma línea lo ves y qué pasa si yo te pongo un sistema donde te pones la cédula y te traes el documento y ya claro y va a llegar un momento que cuando tú vayas al médico ya él sabe que llegaste allí y te lo puso las cosas bueno es que esas son las cosas mira aquí tenemos gestión documental y yo quería cuando digo que te vas a reír un ratico este tú has ido hace cuánto tiempo has ido tú para un tribunal recientemente no hay un tribunal resulta que aquí se inventaron algo que se llamaba el despacho virtual yo me reía porque yo decía mira Valer esto es esto es una esto es un circo tú tenías que agarrar un documento firmarlo enviarlo por pdf entre tal hora a tal hora no puedes tener enviaron lo leía el secretario del tribunal te fijaba una fecha en la cual tú tenías que ir a consignarlo en físico en la fecha que te tocaba y eso lo llamaban digitalización y eso lo llamaban o sea yo pensaba que estaban una broma de chiste que burla hablan de transformación digital y eso es lo que llaman transformación digital el expediente digital por supuesto es voluminoso es fastidioso de trabajar este por supuesto obedece a una parte lineal un pensamiento lineal es uno de los temas que ya yo he estado digamos trabajando metiéndome allí en el sentido de que si no entendemos que un expediente digital es una base de datos y mientras mejores datos tomamos mejores decisiones vamos a seguir sacando decisiones judiciales totalmente locas más allá del cual sea el fondo vamos a verlo en abstracto como pudiera y esa pregunta te la hago yo a ti desde digamos desde tu perspectiva como persona que analiza no importa que sea un crédito un documento de crédito un expediente digital sino como expediente ¿cómo se vería fortalecida la función judicial que maneja expedientes a través de transformación digital y gestión documental? haciendo gestión documental tan sencillo como eso mejorando procesos primero existen sistemas que te pueden ayudar a armar un documento jurídico ya existen o sea son predictivos te dicen que cláusula deberías tomar dependiendo de la naturaleza del documento el expediente en sí es un número determinado de tipos documentales y cada tipo de documento tiene una vigencia tiene una validez y tiene y tiene un rara razón de ser dentro del expediente llámese la cédula llámese el contrato lo que sea las notificaciones que se tienen hacia las partes fíjate hoy día tenemos las herramientas para no solamente hacer el documento en electrónico sino que si existe un regulador que va a validar el documento lo puede hacer en línea lo puede firmar en línea y lo puede ejecutar en línea sin necesidad de hacerte llegar a ti absoluto tú como ente claro tú puedes entrar cuando tú quieras cuando tú quieras porque es un documento público ok pero como documento público no significa que yo te voy a dar acceso a Raimundo a todo el mundo que otra 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 etiqueta que tenemos que repensar los conceptos de publicidad y privacidad como existían no se van a dar de la misma manera porque el documento público entendido por ejemplo el caso de blockchain que es público todo el mundo puede ver que ese documento está allí pero no puedes ver el contenido es donde viene también la parte de las llaves y la criptografía que está asociada a todo esto entonces muchas de las personas y volvemos a la parte de los registros de notarías cuando dicen que un documento es público no es porque todo el mundo chisme es como que todo el mundo como le puedes poner el ojo para que no te lo cambien era de la publicidad como finalidad de integridad de integridad y de seguridad del documento para que no te lo arranquen porque todo el mundo puede ver las cosas pero ya eso digamos lo suplen nuevas tecnologías sí tenemos firma electrónica tenemos los sistemas de gestión documental tenemos hay muchos software de gestión documental que hacen flujos de trabajo directamente a los validadores de firma electrónica y la firma electrónica no es que es mi firma una fotografía pegada en pdf es una firma electrónica porque hay gente que cree que es eso es una firma digital esa es tu firma digitalizada una expresión digitalizada de la firma autógrafa pero la firma electrónica no es más que un algoritmo hexadecimal de una cadena no me acuerdo de cuántos caracteres que le da validez de que tú esa es tu firma que es esa persona y no otra la que suscribe ese documento porque eso lleva un usuario lleva primero un registro de la persona lleva un usuario lleva un password y ese password haces como el password del cajero electrónico lo sabes tú ah pero te pueden decir bueno pero alguien puede poner 1, 2, 3, 4 si pero eso ya es un tema de seguridad claro personal que igual tú puedes hacer las cosas no pero entonces necesitas a alguien que te verifique y te ponga propio de los regímenes totalitarios pero eso es otro cuento pero es que incluso ahorita la firma digital puede ir vinculada con biométrico sea la huella o sea no sé si ustedes tienen la facial cuando tú abres el teléfono que te decrees tú geolocalización o sea tú no puedes aparecer firmando como el chistecito este si yo digo que estoy en Dubái y tú me ves tú también estás en Dubái no inventes entonces ese tipo de cosas ya existen de hecho de hecho sí de hecho todos los sistemas hoy día se están integrando de una manera que puedas llevar tú dices que vas a firmar el documento tú puedes estar en Venezuela y el documento lo están firmando en Kazajistán hoy día se puede llevar de esa manera sin embargo hay unos temas de seguridad el cual sí hay un sistema biométrico porque tu huella es tu huella es única claro porque cédulas o números de identificación pudieran coincidir dependiendo del país claro sí lo que no va a coincidir nunca es tu huella digital claro totalmente o tu iris mira aquí tenemos y nuevamente hablamos normas ISO para gestión documental háblanos un poquito sobre esas normas mira la primera norma que salió fue la 15489 esta regulaba todos los que son los archivos físicos ok sí o sea cómo debería estar organizado un documento en forma física estos documentos de alguna manera cómo debería estar organizado en una caja en un almacén cómo debe estar organizado todo luego tenemos las ISO 30.300 30.301 que ya hablamos de la gestión documental per se hablamos de los archivos físicos pero ya metiéndole gestión documental proceso de negocio cómo debería ir el documento cómo debe estar organizado el documento 30.300 para manera física 30.301 2019 para manera digital y la 32.000 es cómo debe estar establecido tu sistema de gestión documental entre esas normas podemos entresacar cómo preservar el documento para evitar forjamiento destrucción número de 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 ejemplares la 15489 te dice cómo debes tener tu tabla de retención documental y cómo debes organizarla para que no tengas una cómo se llama una una duplicidad documental hay una figura bien interesante porque recordemos que luego de que digamos los procesos judiciales se basaban en la declaración de personas principalmente el testimonio después vino digamos la moda del documento o del papel que hemos ido evolucionando de los rollos después vino el sistema códex después del sistema códex viene lo que es el libro el folio y por ahí nos vamos si tú me presentas un documento yo digo mira ese sello ese contenido no es ese sello si es verdadero pero el contenido es falso es decir lo que se llama la 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 tacha del documento es decir yo lo ataco por su nulidad de aquí de estas normas pueden salir perspectivas estudios de cómo analizar si un documento efectivamente es genuino o ha sido forjado hay un tema de la forense dentro del documento fíjate tú pero si hay normas relativas a la integridad del documento que se relaciona con el tema fíjate tú una de las cosas que los sistemas de gestión documental no te permiten es modificar el documento ningún sistema de gestión documental lo permite y si te lo permite no es un sistema de gestión documental es un manejador de imagen ok ok porque porque se entiende que cuando un documento sube un sistema de gestión documental es un documento único si hay que modificarlo por alguna razón ya es una versión dos de ese documento y se crea ya un precedente ya hay un histórico y tú puedes hacer tantos documentos quieras pero tú vas a tener siempre dentro de tu sistema la última versión desde la primera versión y cómo he venido evolucionando en el tiempo o sea eso imagínate hacer eso como lo hacíamos lo hacían nuestros papás o nuestros abuelos en la antigüedad era carpetas y carpetas y carpetas mira es que ahora es que se me olvidó meter la cédula de fulanito y entonces ah bueno pero es que entonces tenemos que rehacer el documento y tenemos que imprimirlo para que entonces lo vayan y lo firmen y cuando te dicen lo que pasa es que nos vamos a quedar pegando hablando yo me emociono aquí lo que pasa es que toda la gente mira son temas de verdad impresionantes cuando te dicen no tienes que hacerlo completo sin espacios sin líneas en blanco porque por ahí te pueden meter algo wow o sea son cosas que ya más que superadas y tú ves como aquí no ya ahorita la normativa documental te dice a ti este un documento una vez que entra un sistema o entra dentro de un proceso y ya el documento es único si existe un cambio es otro documento mira recuerdo que hace pocos días hablaba con un profesor que estaba impartiendo lo que es blockchain y estábamos hablando del hash entonces a los alumnos le explicaba mira este documento sacamos el hash tú le puedes cambiar cualquier cosa y ya no es el mismo porque no es ni la fecha de generación porque la generación del hash está no solamente el contenido no solamente el documento sino en el tiempo que se hizo toma muchos elementos aquí hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y por eso existen las tablas de retención fíjate una de las cosas que tienes que tomar en cuenta es cuándo se creó el documento la fecha de emisión la fecha de captura el documento la fecha de almacenamiento del documento porque no necesariamente es la misma o a lo mejor cuando se almacenó todavía no contaba con las firmas porque la firma digital se le mete al documento digamos en su sangre dentro del flujo de trabajo dice bueno el documento fue creado ayer fue digitalizado hoy fue firmado mañana por mí y después por ti por ti pero faltó una firma y la firma puede ser la semana que viene y hasta la semana que viene ese documento no tiene validez porque todavía falta una firma depende también del documento del contenido pero lo interesante que yo le decía a estas personas imagínate el documento estamos tú y yo celebrando un contrato de lo que sea firmas tú y firmo yo y le sacamos ese hash a ese documento ese documento es único e irrepetible lo que podemos tener son dos ejemplares del mismo yo en mi computadora tú en el computador no nos metamos con los nft que es interesante si ese mismo documento que tiene un hash que un hash es un identificador yo lo abro le pongo un espacio en blanco le quito ese mismo espacio en blanco ya es otro documento ya es otro documento a pesar de que lo que va a leer es más que pudo haber tenido contenido de que le pones un espacio en blanco pero ya ese documento a esos niveles de seguridad es que yo te puedo decir ese no es el mismo documento que yo firmé es exacto porque el que yo firmé es este a pesar de que la lectura sea la misma y eso eso es lo que hoy día allá en el imperio mismo este están tomando en cuenta claro porque la legislación comprende de que tú no necesitas que esté expresamente previsto en una ley para poderlo tomar como una realidad social que debe dar efecto jurídico sí no de hecho ellos incentivan mucho todo el tema de firma electrónica documentación electrónica gestión electrónica de hecho una de las cosas que tú ya no necesitas ir a firmar nada ya tú puedes hacer tu firma electrónica digitalizas tu firma la subes a tu a tu facturador a tu a tu regulador y que existe lo que pasa que cuando bueno en la misma conversación que fue con donde nos conocimos con con Edgar yo decía mira el andamiaje normativo venezolano no hace falta que se cambie para esto porque tenemos una ley de mensajes de firmas electrónicas tenemos la ley de infogobierno que obliga a todos los digamos los factores públicos todos los agentes públicos a tener una firma este digital lo que pasa es que prácticamente no lo quieren implementar porque no les conviene hay mucho que no les conviene hay mucho lo que pasa es que tampoco hay una norma como tal para ejercerlo entonces una de las cosas que tiene que ocurrir es que primero lo tienes que normar o sea es una norma es una ley como hizo Colombia como hizo Colombia como es el caso de Colombia explícanos un poco Colombia Colombia fue muy sencillo Colombia desde hace 20 años empezó a cambiar el cómo hacer las cosas en su vida los archivólogos en Colombia pensaron que iban a ganar tanta plata desde los archivadores que estaban en el archivo general de la nación este toda empresa debe tener por lo menos un archivólogo al menos uno o sea es una carrera que por lo menos por los próximos 10 años va a tener cambio y la archivología ya está a niveles digitales sí sí ese nivel entonces fíjate una de las cosas que ocurre es que bueno vamos a empezar a normar pausa a los amigos del grupo derecho procesal tenemos que invitar a archivólogos para que nos ilustren sobre la realidad del documento no podemos abordarlo desde digamos nuestro parecer jurídico porque lo dice tal o cual artículo o ley eso tiene una realidad material que debemos nosotros saber interpretarla para poder luego promover por supuesto el ordenamiento normativo que lo prevé y no significa que no la puedas cambiar la ley no no claro la ley como todo en la vida va a ir adecuándose o debe ir adecuándose a los momentos históricos entonces fíjate después de hace 20 años ellos empezaron a sacar normativas no leyes empezaron a sacar primero normativas que regulaban el cómo los entes del gobierno iban a llevar el tema digital llegaron a un punto de que bueno aquí nadie me está haciendo caso ¿sabes qué? esto es ley sacaron la ley 574 de 2009 sacaron la ley sacaron cuatro leyes de las cuales una es penal hermanos o sea si tú sabes que te pueden meter preso siete años por no tener un documento bien hecho es un tema es un tema vas a tener que empezar a hacer las cosas bien pero tú me estás entonces haciendo una invitación para abrir unas puertas hablar de filosofía política que volvemos yo soy muy anti legislación en el sentido de que vemos en la ley ponemos en la ley como muchas expectativas cuando en realidad el derecho se puede formar de otra manera volvemos a la parte de ISO 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 no es cuando digo no es una ley no tiene digamos el proceso de fundación de leyes dentro como producto político pero la realidad digamos de material es esa y no otra vamos a ver qué más tenemos aquí que podamos hablar porque aquí tenemos la parte pon la anterior que la anterior es crucial la gente que hace gestión documental tiene cuatro cosas que tiene que tomar en cuenta quien lo incentiva primero tiene los registros de auditoría o sea lo que estamos hablando quien lo digitalizó quien lo capturó todo o sea tienes el control completo de cada documento lo segundo que tienes allí es el manejo de seguridad aquí nadie va a ver todo el documento porque fíjate tú has entrado a muchos despachos amigos tuyos donde tienen todos los documentos por todos lados no no pero esto es confidencial porque aquí somos puros abogados eso no significa ser confidencial si yo entro ahí me cojo el expediente y tú no te das cuenta ya dejo de ser confidencial o alguien que entre o sea las personas que lo van que lo van a analizar tienen que tener autorización para ello porque trabajan en ese proyecto o lo que sea fíjate tú te ahorra tiempo tú pachiste para los roques este fin de semana y de repente te llaman por un caso y tú dices oye no tengo que llegar el lunes a la oficina no puedo hacer nada hasta el lunes si tienes toda una nube todo digitalizado y todo bien documentado todo normalizado y porque me echas a perder el viaje para los roques bueno te estoy diciendo que tú puedes agarrar tu tablet tu iPad no 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 tu iPad es sí señores no para los roques que me desconecto tú vas a mandar alguien más para los roques y lo otro que te ahorra es plata dinero sí sí nosotros hemos demostrado a clientes efectivos retornos de inversión de tres o cuatro meses inviertes porque si vas a invertir dinero o sea la gestión documental y la transformación digital no es gratis lo puedes empezar a hacer gratis totalmente pero en algún momento vas a tener que invertir cuando tengas te toque invertir los retornos de inversión ya después que tienes todo listo muy rápido quiero quiero pararme en la parte de inversión cuando hablas de inversión es que son máquinas son licencias este ustedes ofrecen un un servicio por ejemplo está en la nube capacidad en la nube servidores en que es la inversión adiestramiento o sea cuando tú dices inversión es un conjunto de todo estamos hablando de que tú tienes tú estás empezando a hacer hamburguesas en tu casa por decir algo tú tienes primero que empezar a llevar los registros de tus facturas y toda la cosa y después empiezas a crear tu menú digital después empiezas a que a que ahora todos tus proveedores te compren en línea y así cuando tú empiezas a hacer eso estás invirtiendo en transformación estás invirtiendo en automatización estás invirtiendo en mejoras y todo eso lleva a una inversión ahora cuando empiezas a darle procesos gestión y tecnología son las mismas mejoras pero más focalizadas en torno a tu operación o tu productividad y eso va a generarte en algún momento un gasto pero que realmente no es un gasto es una inversión que tú vas a recuperar una vez tengas todo listo ¿qué hacemos nosotros? primero como compañía y como consultoras primero nos sentamos contigo y vamos a entender tu realidad ¿qué es lo que haces tú? ¿a qué te dediques? ¿cómo tienes tú tu empresa? porque es falso que alguien te diga es que yo vine a mejorarte la vida no yo vine a hacer que te voy a hacer un poquito más sencilla de manejar pero quien debe mejorar su vida eres tú mismo yo vengo a darte herramientas si tú las quieres bien y si no las quieres bueno busquemos alternativas ¿qué perfil de clientes y de interesados les ha llegado a los servicios de ustedes para poder adoptarlos? mira hemos tenido de todo nosotros hemos trabajado con aduanas hemos trabajado con bancos hemos trabajado con compañías de seguro hemos trabajado con manufactureras estamos hablando entonces son digamos ya empresas profesionales independientes o porque yo te digo una cosa les da miedo invertir profesionales independientes pero más allá más allá de la inversión a lo mejor grande porque te pongo yo en el caso mío yo soy abogado pero así como lo estoy viendo yo como abogado puede ser un ingeniero que también tiene unos proyectos puede ser un arquitecto o sea todos nosotros digamos cuando digo nosotros me estoy identificando como abogado individual no la empresa pudiéramos a tener por ejemplo unas sesiones de transformación digital y gestión documental para personas para personas naturales porque claro el abogado es uno pero el ingeniero es otro pero yo creo que es interesante y es necesario el abogado es médico el administrador que trabaja por su propia cuenta el contador público o sea todos tienen necesidades documentales necesidades de gestión y de transformación ahora como lo canalizamos y como lo llevamos mira hay muchas alternativas gratuitas en la web hay alternativas que son pagas pero no no vas a emplear la inversión o la inversión no es tan alta lo que pasa es que si tienes que focalizarte de que vas a cambiar tu esquema de hacer las cosas de una manera mecánica a una manera más digital y más automática mira porque porque me gustaría proponerte algo como te dije que yo estoy ahorita trabajando en la elaboración de un contenido para un un programa este de transformación digital y derecho y legal tech también me gustaría tener digamos el estudio la posibilidad de decirle a los profesionales independientes decirle señor sea ingeniero sea médico sea odontólogo usted lo que se necesita es montarse en una en una en una idea de que usted necesita su firma digital su documento su sistema de archivo de gestión básica aunque sea personal todos nosotros tenemos cédula pasaporte este el tema de los estados de cuenta la banca algo así porque es el primer escalón es necesitar ver cómo se lleva la cosa una de las cosas que nos pasó nosotros con los médicos parece mentira pero es verdad y parece chiste pero es radical en realidad un médico no está a invertir en un sistema de gestión documental él prefiere invertir en un tomografo que le va a dar más dinero lo que no sabe es que el sistema de gestión documental le va a ahorrar más dinero porque entonces tiene está pagando compró el megatomógrafo que le costó por decir algo un millón de dólares pero tiene dos cuartos tres o tres apartamentos llenos de cajas de historias de pacientes claro que ahí pudiera haber tenido también otra o sea lo pones a operar a la gente lo que nosotros incentivamos es el retorno a la inversión y el ahorro de costos más allá de que sí existe y un cuarto de esto y un cuarto de eso lleno de cajas pudiendo haber tenido dos tres unidades un ecosonograma de lo que sea sin ir muy lejos estas clínicas famosas que conversamos al principio cuánto cuesta una quinta en Altamira para llenarla de cajas claro en vez de tener no sé cuántos consultores así es así es bueno de verdad que es una cosa interesantísima bueno aquí básicamente hablamos un poco de lo mismo hablamos de la optimización de los procesos hablamos de la infraestructura tanto física como de TI porque que es lo que nos dice bueno yo tengo servidores tengo bueno yo tengo unas computadoras tengo unas unas tablets todo lo que te pueda servir a nivel físico porque tú puedes tener dos sedes tres sedes y de repente están este relativamente cerca y es lo que la figura que se usaba que era el OFIVO y ya no es el OFIVO ya no es el correo electrónico este validamos cómo está tu infraestructura física y luego vamos con el TI porque si tienes que hacer inversiones las tienes que hacer y tienes que sentarte y pensar de que bueno ok no tengo para meter un cuarto de servidores porque tampoco es mi interés yo te voy a llevar para el archivo mío para que veas pero de repente si puedes invertir en herramientas en Google si 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 Amazon Web Services hay infinidad de soluciones por supuesto como tú dices tú tienes que tomar la radiografía de ver quién es la persona mira que te interesa es esto mira yo no sé cuánto tiempo tenemos hablando aquí pero esto es larguísimo no que sea larguísimo en el sentido de que yo esté aburrido por el contrario si es por mí lo extendemos mira bueno aquí la previa los beneficios beneficios eso tiene tenemos mayor productividad tenemos ahorro de costos sobre todo esto es importante me hago más productivo y empiezo a ahorrar plata claro ahorro tiempo para poder ser para los roques por supuesto los roques ahorita la moda es los roques tengo muchos amigos que se han ido tengo tiempo que no hay para los roques es maravilloso no tienes que ir ahorro de tiempo mejor el retorno de inversión evidentemente cuando hablamos de inversión así como cuando tú pero compras máquinas porque el problema es la obsolescencia o compras servicios web 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 al principio tú tienes que invertir en infraestructura en hierro ¿por qué? porque de alguna manera tienes que empezar porque si bien es cierto ya hoy en día existen escritorios virtuales que Windows los tiene o sea Microsoft tiene y Citrix y todas estas grandes fabricantes de tecnología tienen escritorios virtuales pero necesitas donde verlo claro o sea y al final del día vas a invertir que dentro de todo cada vez cuando digo que es menos necesario capacidad de procesamiento porque puedes procesando o en nube o claro o sea ya tú no necesitas tener unos servidores una estructura una infraestructura de TI en el cuarto de atrás o sea ya tú puedes descentralizar todo y llevarlo a una nube o sea tan sencillo como eso hoy en día incluso el teléfono celular mío responde mejor que esta máquina que estamos haciendo aquí o sea yo puedo buscar para hacer las cosas prefiero usar yo te voy a decir de esta manera yo en algún momento de mi vida en mi vida anterior como le digo yo yo trabajé para HP estuve en el en el centro de servicios de HP y mi computadora de hoy es cuatro o cinco veces más poderosa del primer servidor que yo vi en HP wow tampoco es de extrañar yo de abogado me metía a youtuber y tiktoker y entonces estoy consumiendo gigas por todos lados y entonces no me caben las cosas y bueno ahí va mejoramos procesos este normativas de seguridad eso sí quiero que que reflexionemos un poco sobre ello fíjate una de las cosas que que lo hemos venido hablando a lo largo de la conversación es que los documentos mientras lo tengas en físico deja de ser seguro ¿por qué deja de ser seguro? ahí tenemos el famoso incendio del parque central una torre llena de documentos que se esfumaron de la noche a la mañana pasa un huracán como pasó en Puerto Rico una inundación una inundación etc lo que sea cualquier cosa que pueda ocurrir de manera que pueda afectar tu documentación física es una vulnerabilidad de seguridad así tú lo tengas en una bóveda porque hasta un misil te puede llegar es que incluso y no y ahí es donde viene también la idea del storage del almacenamiento descentralizado que incluso mucha gente volvemos a que los grupos que yo estoy mire para que sepan es más tú me vas a corroborar si sí o no existe ya formas de almacenamiento extra cuando digo extraterrestres es que están ubicados no fuera del planeta bueno en eso interplanetario nuestro amigo Elon Musk anda en este sistema de archivo interplanetario ya existe yo tuve oportunidad cuando estaba estudiando sobre lo de registro de notarías era eso un sistema lo suficientemente digamos amplio para que esté fuera de un lugar una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta como humanidad es que debe haber un registro de todo lo que hemos hecho pero el registro no puede ser físico no no tiene que y ahí va mira el señor no está en los roques pero está allí pero está ahí está pescando no no está bien preservación en largo plazo sí qué pasa por ejemplo fíjate tú ahorita hablábamos de la de la historia médica que es durabilidad perpetua pero tienes un cheque que dura 10 años para que quieres un cheque que dura 10 años por ejemplo no pero es que a lo mejor lo quieres también por su valor histórico porque es interesante sí probablemente porque este lo firmó Pepito Pérez y tal y tal hay un restaurante famoso de Caracas que tiene un un cheque de un presidente que no tenía fondos entonces lo dejaron y guardaron y lo cobraron después pero fíjate ese tipo de cosas pero ese cheque como documento histórico es válido pero validez no tiene sí entonces ahí jugamos con lo que son las tablas de retención y la prevención de los documentos tú tienes que saber cómo estructurar tus documentos de la manera de que a medida que se vayan venciendo los vayas sacando de tu sistema y que si tiene una durabilidad posterior tú simplemente con un notario tú valides el documento que el documento si existe míralo hasta aquí pero ahora a partir de ahora está en electrónico y está con su firma electrónica y eso sería la digitización del documento porque ojo a lo mejor son aspectos extremadamente técnicos y sutiles digitalización y digitización o sea uno que nace nativo es nativo digital versus al que era analógico y lo pasa mira me llama la atención eso de preservación a largo plazo porque dentro también estas cavilaciones que me da a mí tú sabes lo que eran las cuevas o son las cuevas de Qumran sí la del mar muerto que luego hace cuando digo pocos años si los documentos que están allí son pre cristianos haberla descubierta en la década de los 60 es ayer en términos de la humanidad y allí hay contenido por supuesto de los esenios jesucristo etcétera tú te imaginas que toda esa información incluso la que estaba en egipto y la biblioteca no se hubiese perdido la humanidad como pudiéramos tener unos conocimientos tan elevados y cómo se perdió y eso es lo que yo veo lo más importante de esto la preservación a largo plazo más que a largo plazo es prácticamente infinita en el sentido de eterna la eternidad del documento más allá de la validez o no del negocio jurídico por ejemplo cuando compraron los holandeses a los indios del sur de Manhattan ese documento está no está imagínate que ahorita tú puedes tener referencia porque el documento no solamente es el escrito es el video es esto que estamos haciendo es la imagen es la data es interesante es un medio digital donde vamos a tener todo mira yo ya para terminar lo que me gustaría es que tú desde el punto de vista de tu aproximación ahí tenemos los datos para que te llamen este dirige tus reflexiones desde lo que tú has percibido con este trabajo que has tenido frente a los profesionales independientes no solamente el abogado y después hacia las empresas que deberíamos nosotros desde ya abordar estos personajes de la profesión independiente llámese médico llámese abogado llámese contador público llámese odontólogo llámese como se llame llámese el perrero chubo de ya de alta mira todos podemos llegar a hacer transformación digital y gestión documental y todos podemos tener todas las herramientas a la mano para preservar nuestra información porque la información además de que es de tu empresa o de tu formación siempre la vas a tener allí a la mano este hoy día nuestro celular ha sido una herramienta particular más que todo para la recolección de eventos gracias a la foto pero yo utilizo mi celular con aplicaciones que me permiten tener y tomar decisiones como director de la empresa en tiempo real sin necesidad de este llegar a la oficina de hecho fíjate nosotros en MSA gracias a la llegada de la pandemia nos dimos cuenta que no nos hacía falta tener un espacio físico o sea hace falta por el tema visual por el tema de presencia pero no porque realmente nos haga falta y también por comodidad en qué sentido yo puedo ver que haya personas que están más cómodos sentados en una en una poltrona es que hasta la manera de trabajar es distinto totalmente o sea a nosotros la pandemia nos hizo replantear muchas cosas nos hizo un favor sobre todo a los temas electrónicos digitales de transformación nos hizo un favor o sea empujó la medida adelantó algo que era indetenible sí y lo aceleró al menos en el caso en el caso de muchos de los países en la región y en el caso de Venezuela nos adelantó por lo menos cinco años que íbamos allá poquito a poquito fíjate tú nosotros tenemos yo tengo 15 años metido en temas de transformación digital y de gestión documental y así pero es que no me hace falta ahorita es que como lo estamos haciendo lo estamos haciendo bien pero es que lo vas a hacer mejor y no solamente eso vas a atender a todo el planeta porque a lo mejor el producto tuyo que tú estás acostumbrado qué sé yo de dar opinión fiscal de mercadeo jurídica hasta la gente que lea las manos tal cual eso como persona tú como como abogado que trabajas independiente eso es un valor para ti si lo consideras un valor tú vas a sentarte y vas a agarrar mi teléfono vas a decir Alberto vamos a hablar cómo me puedes ayudar perfecto y yo te puedo decir aquí con con tu audiencia podemos podemos hacer unas sesiones gratuitas vamos a coordinar algo interesante tienen que ser presenciales tienen que ser vamos a coordinar es más vamos a ver vamos a preguntar a las personas qué les gustaría saber y armamos un conversatorio y le decimos a Edgar que a través de su programa fue que estamos aquí hoy ah sí sí así es y bueno ya sea las empresas finalizándose las empresas si ustedes no se mueven hacia la transformación a la gestión documental y al manejo documental como debe ser están destinados a la obsolescencia no al fracaso porque una cosa no tiene nada que ver con la otra pero sí a la obsolescencia y al perder mercado te vas a encontrar empresas más jóvenes que tienen herramientas digitales mucho más fuertes transformación digital mucho más fuerte y te vas a dar cuenta de que ya lo que yo hacía que era el mejor del área ahora es otro que tiene menos tiempo y ahora es el mejor ¿por qué? porque simplemente no nos tomamos el tiempo de sentarnos a ver qué nos está ocurriendo todo tipo de empresas todo tipo de empresas estamos hablando de finanzas estamos hablando de seguros estamos hablando de construcción ingeniería todo mira ¿qué hace? por ejemplo fíjate todo el mundo habla de de los abogados de los bancos de las compañías de seguros pero los arquitectos las firmas de las firmas las firmas de arquitectura cuántos planos que nadie se escapa de esto cuántos cuántas cómo se llama manuales tienes que tener las farmacéuticas las farmacéuticas cada vez que desarrollan un un cómo se llama un químico inmobiliaria no es que no es como pretender vivir sin electricidad esto llegó y no puede es indetenible es indetenible y el que no se monte en esta ola está destinado que aquí en 10 años ya su empresa dejó de ser la empresa que es hoy si no se monta en esta nube Alberto esta es tu casa y vamos a poner vamos a preparar una actividad que todo el mundo se conecte sí muchísimas gracias estamos en contacto muchísimas gracias